Toma fotografías para subir, fotografías para mi perfil. Por eso ahora más que nunca necesito de la rebelión y del apoyo de todos ustedes, o si no, ya no me van a poder ver nunca más, y yo no creo que eso es lo que ustedes quieran, ¿verdad? Así que cuídense, cuídeme, cuídense. No me pienso mover de acá hasta que se cumplan los deseos de todos mis tatetitos. Ay, no, 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 ya para esta ridiculez, ¿sí? Pero no lo voy a parar, de verdad, voy a salir adelante por todos mis fans, voy a ser solo por ellos, por todos, todos mis fans. ¡Dámelo! ¡Dámelo, mago! ¡Liberen a Nicole, tatetis corazón! 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 Mis queridos tateticos y tateticas Les quiero pedir un favor, de verdad Muchas gracias por mostrarme todo su amor Pero es que ahorita tienen que salir del edificio Porque esto me puede arruinar en carrera Eso es serio No nos pensé que te rescatáramos Vivimos todos a ayudarte Nos gustan tus notas Nos gustan tus comentarios Nos gustan tus chistes Nos gustan tus abelis Yo sé, yo sé, yo sé Mis queridos tateticos Que ustedes me encantan a ustedes Pero por ahora Paciencia, paciencia Que ya casi me van a hacer una diva Una superstar Como quieren que yo lo sea Pero es todo va a ser gracias a ustedes Es un sueño sin fin Es obvio que te digo que sin ti